Un flow nuevo Cabrón El código No hay break cuando escuches el click Estoy haciendo plata, vos estoy en mi pick Ando con los que le mataron El perro a John Wick Los que le dieron anillo Y secuestraron a John Travolta Y vamos a hacer que te vayas de PR como Rick Estos cabrones tienen 20 palos Pero no los usan Me ven y se vuelven de piedra como la medusa Perdieron el respeto a la que corrieron pa' la usa Y dicen que son calle pero ninguno la cruza Cobrando de los burros sin plantilla y se hago el green Y la pistola siempre va a huelar Te eche el suprinso Y el dolor de cabeza que no te quita el Cedrin Quieren dar vueltas brincando en un matre que no tiene sprint Pero no tienen las vías pa' que los crucen Si en la disco hay revolución No nos vamos hasta que prendan to' las luces El día que mi mente no se emuce Tú vas a hacer el duro Mientras tanto yo disparo y tú conduces Así que huel de bicho por la orilla Sé que son unos pendejón que se peten la gorra y la mascarilla Choca conmigo y te doblo la orquilla Te la pongo en la barbilla y te derriten porque tú eres un barquilla No tienen cojones pa' detonar y al que señalen se jodió Pero solo si están dentro del tribunal Si joden mucho lo cogemos personal Y no va a hacer falta la radio Pa' poner to' los palenques a sonar Me dicen que se nace pa' morir Pero nacimos pa' matar El que quiera guayar en la calle nos vemos Cambiamos los pines pa' repetir Y no te vuelven a encontrar Si nos bajamos y en la unidad te metemos Saben que cuando los palos cantan Las cortas hacen coro Y no caquillan ni los recogemos Me dicen que se nace pa' morir Pero nacimos pa' matar el que quiera guayar en la calle nos vemos Las palas entre los peines y los peines dentro de la glow Y si nos cogen le hacemos tiempo sin un reloj Y sin mirar el almanaque Los cortas dentro del yaque Te vemos y te vas con el que la vida te regaló Y todo el mundo al piso dijo Simón O te ponemos a chillar goma Hasta que te quede en el camón Ronca de que la lleve este mamón Pero el capitán no controla Si no tiene las manos en el timón La camisa 630 con el botón Si te jalamos la corbata No vuelve a bailar ni con reggaetón Te llegamos bajito como una serpiente pitón Y te fuiste con Mickey Mouse Porque siempre fuiste un ratón Y ando con doblete y con dos palos en la Range Rover Y si no juega vivo mierma te damos game over Se montan los Rockweiler pa' casarte con los Dover Tu señal sigue siendo la misma aunque cambies de cover Ya sabemos quién tú eres boca floja Y dale gracias al bebo que dijo que te debri cuando te coja La Retro 5 Reggie Bull en roja La Michelle Ennett de Pippen Le meto al tronco y tumbo todas las hojas No daste los chavos el Luis Boutin Que después no te da pa' comprar más pistolas La que explote más el motín No cojas pa'l hielo en un solo patín Porque si te resbala te damos en el piso Con el AK palestín Me dicen que se nace pa' morir Pero nacimos pa' matar El que quiera guayar en la calle nos vemos Cambiamos los penes pa' repetir Y no te vuelven a encontrar Si nos bajamos y en la unidad te metemos Saben que cuando los palos cantan Las cortas hacen coro Y los caquillos ni los recogemos Me dicen que se nace pa' morir Pero nacimos pa' matar El que quiera guayar en la calle nos vemos No te van a reconocer si te disparo Las libras quintero caro Vas pa' mi cancha estamos abajo el aro Esperando que bajes a hacer los puntos Cabrón si yo me embarcaro Es pa' alumbrarte desde lejos como un faro A Che le compra el viejo una corbeta Y yo como no tengo pay Me gasté todos los chavos en palos y fuletas El bichote de los Dragon Ball siempre va a ser Goku Me volvá a cara de malo que quiera ponerte Tu no eres calle somos distintos Y que yo te la engancho en la cara de una Sin huevo si la pinto La pistola se dispara por instinto Los reales están extintos Se han virao cinco y ayer le dimos el quinto Pa' la callosa con las combias Miri Que con to' mis gallos locos de pillar tus Kiri Si te cogemos mierma vamos a darte Bambambiri Al otro día normal frío pingüino Puerto New York City Baby Baby Yoni Un flow nuevo cabrón Si es con dobleta son millones por ley Los elegidos Habla Yeti Gordo Retro Real Nota Beach La mano de oro El código 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 El código